Ya estamos de regreso y vamos por nuestra segunda probadita de redes sociales y comenzamos con Fútbol Sapiens. Tras fracasar con Querétaro, entre muchos otros equipos, Sergio Bueno ya tiene un nuevo club, el San Luis. Esto es Puebla, Peloteros Aztecas continuará con la tradición verde en los Pericos de Puebla, él es Edwin Hernández. Recuerden visitar a Carlos Rosano en el Centro Comercial Angelopolis y en Plaza Dorada. Continuamos. Gracias Ingrid nuevamente. Y bueno pues en el tema del béisbol, comentarles amigos, como ustedes ya saben, la temporada de la Liga Mexicana está cada vez más cerca. El próximo viernes 22 de marzo estará arrancando el campeonato de la Liga Mexicana de verano. El 23 es cuando inauguran los Pericos en casa contra los Guerreros de Oaxaca. Ayer se dio la información de, tras conquistar el tricampeonato con los Yaquis de Ciudad Obregón, el dominicano Eddie Díaz fue nombrado nuevamente manager de los Yaquis para la temporada 2013-2014. El presidente precisamente de los Yaquis, René Arturo Rodríguez, fue el que confirmó esta información. Y es que pues no hay, pero no, Eddie Díaz se ha convertido en el tercer manager en la historia de nuestro béisbol que consigue ganar dos series del Caribe. Lo ha hecho dos veces en los últimos tres años. Los otros que lo han conseguido, Benjamín Cananea Reyes en 1976-86 y Paquín Estrada en el año de 1996 y 2002 también. Y bueno, referente al tema del béisbol, también importante comentar que los campos de entrenamiento de Ligas Mayores que comenzaron el martes, se hizo ya el recuento de los jugadores mexicanos que van a estar participando en Ligas Mayores la siguiente campaña. Y bueno, pues nos encontramos con 31 peloteros mexicanos que están entre los equipos, entre todos los equipos prácticamente de las mayores. Esto sin contar a peloteros de doble nacionalidad, como el caso de Scott Herston, de Jerry Herston, de Michael Young, que ya por el puro apellido, pues sabemos que son más norteamericanos que mexicanos. Pero a final de cuentas tienen la doble nacionalidad. No estamos contando a esos peloteros si no habría más de 50. Son peloteros como Giovanni Gallardo, como Adrián González, como Joaquín Soria, como Sergio Romo, campeón con los gigantes de San Francisco el año pasado, Jaime García, Jorge de la Rosa, Luis Alfonso Cruz, Javi Guerra, solo por mencionar algunos. El campo de entrenamiento abre con una gran cantidad, pero lo que más gusto nos da es que son 18 de esos 31, los que ya están seguros en el roster de 40. ¿Qué significa el roster de 40? El roster con el que va a empezar la temporada un equipo. O sea, no van a ir a hacer prueba a ver si se quedan. Algunos otros sí van a hacer prueba a ver si se van a quedar con alguna organización de grandes ligas, como es el caso de Javier Arturo López, por ejemplo, con San Diego. Pero cuando hablas del roster, no hablas de la sucursal. No, no, no. O sea, el roster que va a jugar en la liga. En vez de con 40. Efectivamente, es un roster de 40 peloteros en donde ya se incluyen ahí. Pero luego lo reducen. Luego lo reducen, sí, efectivamente. Y es cuando el jugador pasa de clase triple A a grandes ligas. ¿Cuál es el máximo? Subiendo y bajando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el máximo ya de...? El número de jugadores en el roster, 32 peloteros. 32 peloteros y luego se va subiendo y va disminuyendo dependiendo de las características de cómo vaya la temporada. Pero aquí vaya 18 peloteros, me parece una cantidad importante de entrada. Pero la cantidad de peloteros que buscan una oportunidad para quedarse, me parece que por lo menos 5 va a ser muy posible que se queden. Si eso se completa, serían entre 23 y 24 peloteros los que estén de entrada en grandes ligas. Es importante señalarlo, digo, todos los deportes siempre nos da mucho gusto que se destaque a nivel internacional. Pero en el caso del béisbol se sigue manteniendo, se sigue consagrando como el deporte mexicano que más elementos tienen el mejor nivel del mundo. O sea, las grandes ligas evidentemente son el mejor béisbol del mundo y en las grandes ligas pues hay esta cantidad de peloteros, lo cual nos da mucho, mucho gusto. Ojalá que en otros deportes se diera igual, pero realmente el béisbol es el más exitoso en ese departamento. ¿Quiénes estarían, a mí me llama la atención, quiénes estarían en esta élite de mexicanos que tienen prácticamente seguro un lugar en los equipos? De esos 18 que hablamos, ¿no? Hablamos por ejemplo de Giovanni Gallardo, Marco Estrada con el equipo de Milwaukee, Adrián González, Luis Alfonso Cruz y Javi Guerra con el equipo de los Dodgers. Hablamos de Jaime García y Fernando Salas con los Cardenales de San Luis. Hablamos de Jorge de la Rosa, Joaquín Soria con los Rangers de Texas. Hablamos de Sergio Romo con el equipo de los Gigantes de San Francisco, ya llevamos 12 hasta ahí. Alfredo Aceves, Oscar Villarreal con el equipo de Boston, llevamos 14. Luis Ignacio Ayala, Miguel Ángel González con el equipo de los Orioles, ya llevamos 16. Y bueno, así a grosso modo son de los que me acuerdo, pero sí, seguro, seguro ya tenemos gente consagrada. Es importante lo que señalas porque las épocas de Rubiel Durazo, de Vini Castilla, decíamos en la mañana de Fernando Valenzuela, de Teodoro Higuera, ya quedaron atrás y no había una nueva generación de peloteros estrellas. Por ahí surgió más o menos Adrián González cuando quedó segundo lugar de bateo hace un par de campañas en la Liga Americana. Pero hasta ahí, ahorita ya hay por lo menos estos que te acabo de mencionar, grandes, grandes estrellas. Gallardo gana 16 juegos cada temporada. Miguel Ángel González como novato ganó 15. Adrián es un indiscutible. El Cochito Cruz bateo 300 en el año pasado. Me parece que esta temporada ellos ya no van a buscar un puesto. No, ya son establecidos. Ya forman parte. Ya son establecidos. Inclusive leía lo de Sergio Romo con los gigantes. ¿Se acuerdan de la imagen cuando San Francisco gana la Serie Mundial? ¿Cómo festeja el mexicano? Bueno, se hizo famoso por el festejo. Los gigantes parece que no le van a dar un contrato a Brian Wilson, que es su cerrador normalmente en todos los partidos, nada más que estaba lesionado la temporada pasada. Porque ya le van a dar ese papel al mexicano Sergio Romo. Entonces, en ese caso hay muchísimos mexicanos ya con un papel protagónico. No es el mexicano que entra a jugar la octava entrada a la defensiva, o el mexicano que entra a correr por ahí en la novena entrada a ver si anota la del Gane. Son jugadores ya establecidos, estrellas al tipo y al nivel de Vini Castilla y de todos los que hemos hablado. Ahora, ¿a quién habrá, para orientar un poco al público, ¿a quién habrá que seguir que sea una promesa de esta baraja de mexicanos? La verdad, a Manny Bañuelos con los Yankees de Nueva York. El zurdo Manny Bañuelos está considerado el cuarto mejor prospecto de todas las grandes ligas. Y mira que cada equipo tiene entre 300 y 350 prospectos por 32 equipos. Son miles de prospectos los que hay en grandes ligas. Y Manny Bañuelos es considerado uno de los mejores. Yo creo que esta temporada hay que seguirlo muy de cerca. Si no hay lesiones, si no sucede nada extraño. Él es mexicano, por supuesto. Sí, él es Reggio Montano. Él es de Monterrey. ¿Dónde? ¿Jugó en la Liga Mexicana? No, no, no. Él se fue directamente para allá. Manny Bañuelos fue tomado como César Vargas, como el poblano que agarraron de acá. Antes de ser profesional, los Yankees lo firmaron, lo desarrollaron en clase rookie, A, AA, llegó a AAA, ha sido estrella en todas las divisiones que ha jugado, y ahora parece que ya va a estar en el equipo. Oye, se confirma que el estudiante de la universidad... Ese tema también es muy interesante. Sí, ya va a estar en el campo. Sí, sí, sí. Se trata de Edwin Hernández. Ojalá. Le comentaba yo la mañana que yo a Edwin lo conozco desde que tenía 8 o 9 años, porque mi primera experiencia como reportero fue un campeonato mundial de béisbol en la Liga Petrolera de la Ciudad de México, donde jugaban Miguel García, que ya fue perico de Puebla, él es de Chipilo, y el caso de Edwin. Edwin Hernández era un gran tercera base, un gran pitcher, pero él prefirió estudiar. Él prefirió dedicarse a la escuela, estudió ya su carrera, tengo entendido que ya la terminó, y una vez ya terminados sus estudios, recibe la oportunidad de ser jugador profesional. Él pudo haberlo hecho desde antes, pero él tomó la decisión de estudiar, prefirió estudiar primero y luego ya buscar una oportunidad como pelotero profesional, algo que en México y en los países de tercer mundo normalmente no ocurre. En Estados Unidos sí, en Estados Unidos acabas primero tu escuela, tus estudios, y ya que eres profesionista ya tienes derecho a ser drafteado, en el americano, en el básquetbol, en el mismo béisbol, pero en México este es un caso de veras rarísimo. Me da mucho gusto por Edwin, pero es un caso que rompe con todos los esquemas. Ojalá se quede con los pericos porque además es un muy buen muchacho. Bueno, ahí está el tema del béisbol. Conforme pasen los días vamos a ir profundizando, Miguel Ángel, en un análisis quizás de equipo por equipo, qué esperar para la temporada tanto de la Liga Mexicana como de las grandes ligas. Gracias, Miguel Ángel, por esta información muy valiosa. Vamos a hacer la última pausa, vamos a ir a la recta final de Tribuna Deportes. Hay información que se ha generado esta mañana que llama mucho, pero mucho la atención. Volvemos.